Ok, es una invitación que se le hizo a los contribuyentes por medio de una publicación de edictos en el Dario Oficial del Estado, Periódico Oficial, donde los contribuyentes no han concurrido a las diferentes invitaciones de pago que se les ha hecho, entonces nos vemos en la necesidad de hacerlo por otras medidas, por una publicación en sus predios, como ustedes lo han visto, es una leyenda ahí de sujeto a procedimiento administrativo, pero es más que nada para invitarlos que concurran y cumplan con el pago de la pavimentación, que propiamente son con recursos propios del Ayuntamiento, el programa de obra normal que es PROL. Cuando la primera, se puede decir la primera parte que mandamos requerir con esos señalamientos son 100, son 100 predios, el costo más o menos que oscila de ese pago de mejora de contribución de pavimentación, estamos hablando entre 12 y 14 mil pesos por predio, hablando del promedio de un millón y medio de pesos en el caso de los que se requirieron esta vez.